Lo bonito es como salir, aprender y volver y aportar. Nada puede ser. Lo que yo no voy a hacer. ¡Qué letra! Hoy tengo el placer de compartir un espacio con Isabela Santo Domingo, una artista y mujer que no para de avanzar. Hoy en día, ¿a qué se dedica Isabela Santo Domingo? Acabo de publicar mi séptimo libro, que se llama Revivar lo que está estéril. Y nada, estoy aquí haciendo charlas, estoy acá escribiendo guionis. ¿Cómo vas descubriendo tú todas tus facetas, todo lo que has desarrollado a lo largo de tu vida? Actriz, periodista, escritora, bueno. Yo siempre he sido de la filosofía, la teoría. Que lo que no hacen los demás por uno, uno debería hacerlo por uno mismo. ¿Cómo se ve el éxito para Isabela? El éxito, Ben, es poder manejar tu tiempo. Y el éxito es hacer lo que te haces en línea. ¿Cuál fue ese momento de tu vida en el que sentiste que habías alcanzado el éxito? Pues, en el momento en que dije, yo no dependo de verdad ni de una empresa, ni dependo de una pareja, ni dependo de un círculo social, sino de mí mismo. Isa, gracias por este espacio. Me encantó compartir contigo. Kia, movement that inspires.